Un nuevo hecho violento, esta vez en el cantón Arenillas, asesinan a huaquillense Félix Javier Pizarro Betancur, de 36 años de edad. Su tía dio a conocer que esto sucedió en el redondel del cantón mencionado, que anteriormente ya la amenazaron por su conviviente, que tenía otro compromiso y que los padres son los que siempre amenazaban de muerte a Félix Pizarro. Esta vez se cumplió este hecho frente a su conviviente, llamada Nini, que vivía en la ciudad de las brisas de América. Pide que este hecho no quede en impunidad y que la denuncia se está realizando en el cantón Arenillas. Lo que pasa es que este chico había vuelto con una muchacha y ya los padres la habían amenazado hace ya dos veces de muerte, los padres de la chica. Y ahora incluso lo mataron delante de la casa de ellos. Dicen que son los padres que pueden ver pagado a un sicario porque los cuatro balazos que le han dado es de un profesional. ¿Dónde le impactan los balazos? Los cuatro balazos en la cabeza. ¿Esto desde cuándo viene esta situación dando? Él tiene siete meses que regresó de Italia y se ha vuelto a encontrar con esta chica y ya estaban conviviendo. Ella ha dejado su marido por volver con él, pero los padres nunca estaban de acuerdo a esto. ¿El parecer esta relación había sido de cuando ellos eran adolescentes? Eran muchachos, sí. Eran muchachos igual, él se la llevó y dos veces se la quitó la madre y lo había amenazado en esos tiempos también, hace más de 15 años. A Don Calderón. En Don Calderón. Ahí vivían juntos, estaban conviviendo. ¿Había algún hijo de tal vez de esa familia? No, no. Ella tiene dos hijos con el hombre que tenía, pero ellos dos no tienen. ¿Dónde se ha reconocido esto de las autoridades? Sí, ahorita mi hermana está en la fiscalía haciendo la denuncia legalmente porque ella está segura de que los padres tienen algo que ver en esto. Pienso que no, espero que no, espero que todas las autoridades tomen cartas en el asunto porque esto, o sea, está bien cuando una persona es un delincuente que hagan ley por su mano, pero por asuntos de falda no pueden los padres mandar a matar a una persona porque le cae mal o cosas por él hacer. Sí, sí. O sea, no digamos íntegra porque todo muchacho tiene su vida oculta, pero los padres no tienen que decidir por los hijos. Estamos esperando a mi hermana para ver qué decidimos, si mañana o el jueves, todavía no sabemos. ¿Cuántos años tenía él? 36 años. Él es padre de cuatro hijos en tres mujeres diferentes, pero esta chica Nini tenía dos hijos en su compromiso que tuvo antes y con ellos solo estaban conviviendo. Sí, vivían con mi hermana, él y la última hija de Nini. ¿Qué tiempo llevaban ya ellos? Ya llevaban como cinco meses juntos. ¿A raíz de qué? Sí. Enseguida se comunicaron, sí, sí, como tres veces. No, la señora la amenazaba y la otra vez también atentaron, sí. ¿No hubo ningún? No, no hubo, pero ahora la ha cogido a quemarropa en el momento que ella también estaba presente. Y no la matan a ella, solo a él. ¿Estuvo presente? Estuvo presente ella, sí, la conviviente. ¿Ella está detenida? Sí, está detenida en estos momentos en Arenillas y mi hermana está haciendo la denuncia legal. Porque esto no debe de quedar en impunidad. Espero que las autoridades hagan algo. A los 36 años de edad, dejen orfandad a cuatro hijos. Su relación se realiza en el callejón El Oro y Avenida Teniente Cordobés de la Ciudadela Juan Montalvo. De la Ciudadela Juan Montalvo, Mauro López Tegaro.